Han habido varios inconvenientes, pero igual se vive el hip-hop acá, se respira hip-hop en Rampdota Y hoy, para empezar, para calentar, si yo te digo PUM con la R, tú me dices A-P PUM con la R PUM con la R PUM con la R PUM con la R Unas fuertes armas hermano, con eso arrancamos, soy de la Prats ¿De qué sirve el show? Si no hay letras, si no hay contenido Vamos a hacerlo real, a mi modo G-G Chavo de la letra Yo Siempre me río del rap oyente, creen que uno es votado hasta que te tienen enfrente Me carece una siempre, no cambia según la gente, soy todo lo opuesto al que quieres que represente Yo no tengo ningún oponente, de altura solo llegan a mi ombligo con su frente Detente, dice el inconsciente que quiere matar consciente, pero si estoy yo cantando despedes sobrevivientes Miente, diciendo que no, le tiene miedo a la muerte, ahora juzgando a la ruleta, ruta, veniendo el colopolo, cojo de suerte No te hagas el fuerte, tu fuerte, no viste, el presidente tiene poder sobre ti, pero el poder se lo viste, comprendiste Sin tanto poder, si no una persona está mal, mucho más si no sabe escribir, ni leer, ni apoyar, comprendí Si eres bueno en algo, te hago una fuerza de morada, estudiando administración, con la facultad, con la administrada Manos arriba, manos arriba, manos arriba, sé que te duele Sobre la verdad o al menos comprobarla, porque crejías que bien la hacías y ansías de ir pa' contarla, pero no Si no, no puede encontrarlo, no habrá dicho varios, o analizas para subir un barrio, pero con algo tabulario, o adversario, o imaginario Si no tengo falta con nadie, si no estuve algún día, eso explica, porque sos nadie, pero al baile No es que si no estás lista, güey lista, sé que artista, porque la foto descista, es de que da la artista Chistosa, groupies, ha Nena, nací y con ella no pega, me das pena, como el que juega por primera vez, para impresionar a sus colegas Espera, espera, con esa esfera de una discoteca, reñiga, creyendo que no pensará que la voz que sucede El querido lo entregan y llegan a ventas a gritos de sus papás Y llegan oyendo lo que tú no imaginás Cuando tu madre se dispare al no soportarte más Si tengas esa arma en tu mano recuerda que morirás Un aplauso hermanos para los que estuvieron atentos con el juego de la R.A.P. Ahí viene el juego original, quiero ver a todos con la mano arriba G.G. ¡Bin con la R! 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 Yo, pensando en retirarme de este templo Pero no sin antes destruir malos ejemplos Entro, violento y sin nada de censura Los que más gritan cultura están jodiendo el movimiento ¡Lento, pero inseguros no están a la altura! Dedican un evento porque a su nombre no ayudan Los hombres valoran suro y tu no se sin duda Pero para su estructura mis bolas demoledoras ¡Bin con la R! ¡Bin con la R! ¡Bin con la R! Las perras que antes me rompieron el corazón son las grupos para iniciar la conversación Sonando conmigo por las letras y no por la voz Más más que parecer una asmática atrás al timón Con la R Con la P de Perú y de posteros en el internet Con la R Dime dónde estás que de arriba no se ve Con la R Con la P de Perú y de posteros en el internet Con la R Dime dónde estás que de arriba no se ve Criticando al reggaetón tu pasado pienso nervios Más agroso verbios Mi flow no es bueno pero es mi un serio A falta de criterio cantan con micrófono y con el yo Lo mejor entona Es que tus falsetes parezcan gemidos de shayla Solo tome esa broma Si no cantas lo que te gusta terminarás haciendo playback Otros que han estado Lirándole al estado desde su estado Tarados Otros buscando pistas de internet que faltan unos de lejos y coristas Otros le llegan sus armas A mis armas micro y partilantes Al que le caiga la bala perdida que se la chante Aguante IVA para no perder la esencia Pero muchos la perdieron por culpa de competencia Niños razas criticando a los grandes Pero tiempo atrás serán sus representantes No todo lo viejos de los grandes No todo lo viejos puedo ni lo nuevo con talento No me vengo sin tus líneas de tiempo y partilantes Así de sencillo Y sus extremillos son maleantes con almas de moraquillos Ríos aplauden esos chiquillos y yo Ríos a la pasarina que gatillo Con la R Con la P de Perú y de Poceros en el internet Con la R Dime dónde estás que de arriba no se ve Todos con la R Con la P de Perú y de Poceros en el internet Con la R Dime dónde estás que de arriba no se ve Un aplauso hermanos y de Poceros en el internet Con la R Dime dónde estás que de arriba no se ve Muchas gracias hermanos Que sigan a la fiesta